Diez agrupaciones indígenas recibieron la mañana de este lunes recursos estatales para poder concretar diversos proyectos e iniciativas que favorezcan a sus asociados. Se trata de la entrega de subsidios y terrenos a comunidades indígenas de Aysén, actividad que se llevó a cabo en la sede de la organización Raki Duantum. En la oportunidad, el director regional de Conadi, José Pedro Vázquez, señaló que esta entrega es parte de los compromisos asumidos por el gobierno para con el pueblo indígena de Aysén. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.